Unos la tienen, la quieren y la valoran, quieren estar con ella pero a toda hora En los momentos de tristeza y de alegría, su bella madre está con ellos todo el día Otros olvidan sus consejos, su nobleza, están tan ciegos no valoran su existencia No hay cariño, no hay respeto ni obediencia, cuando no estés ellos llorarán su ausencia Porque si te sientes sola aquí estoy yo, porque el amor de una madre es donde Dios Porque madre solo hay una, gracias Señor Porque Dios ha sido bueno, me ha brindado su ternura, con esa madre bella tan hermosa y tan pura No quiero imaginarme que sería, yo sin ella no podría respirar si no está mi linda estrella Es que yo quiero contarte por qué motivo te halago, y no me aguanto más Hoy quiero expresarlo, me cuidaste desde el vientre todo el tiempo y sin pensarlo Tu amor todo me diste, a la cuna me llevaste Crecí con tu cariño, con tu amor y tu ternura Los estudios tú me diste, fundaste en mis raíces Mamá hoy te bendigo por cuidarme desde niño Porque sé donde tú estés, tú siempre estás conmigo Porque si te sientes sola aquí estoy yo, porque el amor de una madre es donde Dios Porque madre solo hay una, gracias Señor Es mi madre la amiga que me guarda los secretos, es la luz en el camino de mi gran oscuridad Con su amor, con su afecto, con su generosidad Ella cumple mandamientos, el pan del día me da Madre mía yo te amo, quiero estar siempre contigo Por mi mal comportamiento me desvió del buen camino Gracias a tus mil consejos tengo hoy a Dios conmigo Perdona mi rebeldía, madre te pido perdón Entre más te hacía sufrir tú me dabas más amor Porque si te sientes sola aquí estoy yo, porque el amor de una madre es donde Dios Porque madre solo hay una, gracias Señor No sufres más, madre mía No llores más, que aquí estoy yo No sufres más, madre mía No llores más, que a tu lado eres amor Porque si te sientes sola aquí estoy yo, porque el amor de una madre es donde Dios Porque madre solo hay una, gracias Señor